Como ustedes ya saben en el canal mío por ejemplo, saben de que yo empecé a hacer video en español de Lunagame Series y de la cual tengo mucho cariño esta serie de juegos por varias razones Si, más que nada por eso, pero en el día de hoy me conté con cierta gente donde querían que querían ser como, por si decirlo, que es lo que juego y todas las cosas Entonces como, ok, vamos a dar un intento Y estoy con, actualmente estoy con mis primos, así como ustedes vieron en mi otro video que fue en el Spy Game Y el de Sam Chalala, de la cual aquí estoy aún en mi casa de mis primos, pero este es un video más comunitario Comunitario por si decirlo, o de comunidad por si decirlo Así que, vamos a saltar dentro de la acción, un momento Si, voy a poner la cara, así que, así como este video será empezando esto de la siguiente manera Y como siempre aquí está la comunidad de la gente Y vamos a ver lo siguiente, listo Me veo tan sexy Buenos días Tarnachos como gusten, mi nombre es Sanchar aquí como siempre y les vengo a traer un nuevo video, así es Y si, algo diferente esta vez, así que, bueno Puedo grabar, por favor, le hago detalle, así que Le vamos a dar orden, un momento, un momento, un momento ¿Está grabando ahora, sí? Sí, está grabando, ok, ya ¿Qué vamos a jugar en el día de hoy? Su nombre, por favor Eh, Franco ¿Su nombre? Nicolás Nicolás, oh, Nicolás, ok, perfecto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Antonio y Sparenakilk, presenta aquí Ok, ok, lo que se va a jugar el día de hoy será Luna Game Starers Así que, se mantiene por el primer juego Me voy a cagar Parta, comience Le cual de acción Eh, ¿le puedo montar tu salida aquí? ¿Esto es un juego de terror? Sí Tengo un poni libre Me quiero mandar un saludo a mi primo que se llama Richard Justa la pasión Ah, hola comi ¿Qué v Fire? A pesar del 2011 Estoy a los fútiles Y decidí que sí No, no no, 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 no alguna opinión sobre ellos? me estoy cagando sigamos con el segundo juego luna game 2 o luna 2 presione shive para correr solo una vez por favor shive puede correr por si acaso estoy jugando Minecraft es importante que corras me siento como jugando Minecraft pero en una versión de Marilyn Pony es muy rara oh estoy volando cancion épica y después cagarse de miedo y tambien quiero mandarle un saludo a mi oro primo que se llama tambien Nicolás se llama Nicolás se llama que aburrgolada me voy a ir a buscar espérate si papá o me voy a ir a buscar oi papá o me voy a ir a buscar ooooh ooooh siiii ganamos así siii ganamos así oigan en oigan en estamos grabando el video estamos grabando oigan en oigan en j no 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 puedo correr no puedo ah no no que tal que quien puede oye despues de esto me voy a quedar trasmado, no voy a poder ver nunca mas estos y le voy a arruinar la infancia a mi prima se la voy a arruinar ahhh toqueado ChHis ALELUYA HALLELUYA Turp Cha sO X Hola Hola Ya hay que ver a las palジャiones ¡Pum, pum, pum! Jouty ¿Qué significa? Hola Perdón por hacer esto Me tengo miedo Me tengo fallido Por esto me voy a tener que dejar jugar al GTA V Vale, termino Vamos con el tercer juego ¿Qué tal la opinión de Luna 2? Lo vuelvo a decir Y lo voy a decir con los siguientes juegos Que me estoy recagando Me parece Pero nosotros No me... Me dio... No me dio tanto miedo En la... En el primer juego En el primer juego No me dio tanto miedo En el primer juego No me dio tanto miedo No me dio tanto miedo Márselo No me dio tanto miedo No me dio tanto miedo Hace que bueno Pues.. Un amigo especial No ha pedido un video de aburrido Pero de todo suscríbanse al canal de mi amigo si no voy a llegar a sus pasas hoy a mí me gusta más la electrónica que estas cosas y por esto te gusta tanto ya los ponidos no hay que seguir oye pero aquí se supone que igual se está viendo lo que estoy jugando no me pregunte que estoy jugando estoy jugando un juego de ponis me da miedo estoy distorsionando la música yo soy un macho pecho peludo y derecho muéstelo muéstelo no hay algo ya aparece mario ya aparece mario ya aparece mario despues de esto me voy a hacer en la cama como tres veces ¿Qué es lo que me voy a enseñar? Sigue, que quieras Sigue tranquilo, si acá no te apreses Es el look en el pasaje, lo has pedido hacer el crimen Ay cabrón es de Youtube Maqui no lo hace Cabrón es de Youtube ¿Como eres que se llamaba tu canal? Sanchala Sigan a mi... Sigan en Twitter a mi compañero Sanchala Bueno lo acabo de conocer pero... No Ya en cual íbamos ¿En el 4? ¿En el 5? 4 Tienes que ir al 4 4 Ato, activa el rifle primero ¿Seguro? Solo una vez, solo una vez que el juego es enorme No lo pillo Otro rato Otro rato Después... Eh perdón ¿Voy a cortarse o corte? No, no lo activas ¿Ah? Ya, en el 5 Ya, en el 5 No se activa Sí, ahí está listo Ya, a la pareja Esa es una de... Esa es una de... What? What? ¿Eso tú lo pudiste introducir? Te topaste con una regla de Steven, no sé si? ¡Hermoso juego! ¡Hermoso juego! ¡Chalo! ¡Búquete el 5! ¡Búquete el 5! ¡Cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¿Alguna palabra antes hay que decir para continuar? ¡Oh! No tuvo que... No tuvo que tornarse de esta manera ¿Qué? No debiste haber muerto ¿Y ahí? ¡Uff! ¡Pero ahora estás en mi mundo! ¡Una cosa! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Con chico, con dedos! ¡Calzón! ¡Apúrate, corre! ¡Te voy a correr! ¡Corre! ¡Nos vamos a decir! 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 ¡Corre! ¡Nos vamos a decir! ¡Nos vamos a decir! ¡Nos vamos a decir! ¡No! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Y esto cuándo, más o menos, le vaya a ocurrir? ¡No! ¡Pues mi celular! ¡Perdón! ¡No! ¡No! Eso no! Padre Nuestro que estás en los cielos Abre el juego de nuevo, el 4 Ah, ya me lo pasé Abrelo porque moriste en la sombra ¿Dónde pasaste de nuevo? ¿Moriste en la sombra? No, el 4, el 4 El 4 Pero no es horrible El 4, 4 Abre el 4 Porque usted Tu destino ya fue sellado ¿Con el demo? No, el demo no No, el 0 Ah, ya vi ¿Qué? Espacio para entrar Ya lo hago, si, pero no sé qué verga Ok Siganos, siganos Siganos, siganos Sí, sí Uy ¿En el 4? No, el 0 Bienvenido al 0 Aquí supuestamente sabe por qué ocurren estas cosas A ver, después Hola, la princesa No puedo hablar de ahora mismo, estoy buscando otras cosas ¿Te importaría si buscará por mis libros por mí? No 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 Y aquí se supone que es porque ocurren esas cosas Exactamente Obvio Hola, princesa Esto lo has visto mucho, pero no tengo tiempo para hablar, tengo que ser maravilloso, tráfico para el día Mañana, pero no tengo que ser maravilloso ¿Qué recogiste? ¿Qué recogiste? Eh, un libro creo Ok, ¿Quién buscaba un libro? Eh, no sé A ver si lo buscaba Por si amas, si lo voy a llevar a esta locura Tu ales, Marco Ya, ¿Cuál es el libro? ¿Te importaría encontrar nosotros? Cero de cincuenta Encuentro cincuenta libros Son 20 libros Veamos si usted puede encontrarlos todos Si lo encuentro todos, soy un puto crack No, no soy puto Si lo logres a un tiempo recortarles Y eso es una demostración de lo que no tienen que hacer Me veo Lo que más like vaya a tener es por mi lucha, yo creo No, no tengo que hacer No, no tengo que hacer No, no No, no No, no tengo que hacer No, no tengo que hacer Spy con Rubabuifos en lo máximo Y estoy... Estoy grabando una película en el game Pero estoy con gente Así que... Lo vas a ver pronto en el canal Sí, así que estoy... Estoy haciendo sufrir a algunas víctimas Solo eso Ok Eh, ¿Para ti no solo somos tus víctimas? Nooo, eso no es contacto Jajaja Para futuros negocios Oye, si es que vayas a ganar plata yo quiero el 50, digo el 60 Corta Corta esa parte Ya, ok ¿Tú dijiste que querés jugar un juego? ¿Qué querés jugar? No, no 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 Yo no lo juego por la salud de mi computadora O sea, agradezco de hacer nada en el computador Pero la última vez que jugué fue... Me causó un problema muy grande Te falta Creo que te faltan... Sí, te faltan Te faltan... Te faltan... Te faltan... Te faltan... Te faltan... Te falta encontrar el libro en otra parte Tienes que ir a otra ruta ¿Ah? Tienes que ir a otro lugar Sí, sí, se me acuerdo ¿Se acuerda de qué? ¿De qué se acuerda? De todos los busquillos amigos Ah, ya Ok Oh, bien, bien Cuidado 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 que no se va a caer con... Ya Y le queda uno Jajaja Hola, María No está arriba, creo No, no está ahí Ok Te voy a decir algo Trata de llegar nomás a tu cocina ¿Qué? ¿Y si no quiero? Eh... Se puede quedar en toda la eternidad en este juego ¿Ah? Se va a quedar en toda la eternidad en este juego ¿Ah? Se va a quedar en toda la eternidad en este juego ¿Qué? Se va a quedar... Se va a quedar... Se va a quedar... Debe llegar... Ah, sí Se va a quedar tú... Intentando carlos No... 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 Ahí está el libro Ahí está el libro Ahí está el libro ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está la cajilla Ahí está el libro Aprendiendo el maestro ¡Wiii! ¡Ah! Digo, yo soy después de me caer ¡Uh! Te caí Y yo quedo Y quedo Y quedo ¿Y qué hay waterfuck en toda la cámara? ¿Sí? ¿Usted es jugador? Sí Yo soy... Yo creo que es una de las primeras veces en que yo no soy jugador en esto Así que es como... ¡Ah! ¡Llevo! ¿Dónde voy? Sigue adelante. ¿Me va a saltar un crimen en la cara? No. ¡Puedo volar! ¡Estoy sudando! ¡Abelina! ¡No me... ¿Pero no te gustan tanto los ponis? Para, ahorita. ¿Eh? ¡Abelina! 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 ¿Cuál es la razón por qué te gustan tanto los ponis? Eh, por parte de la serie, por el fondo. Y por otra cosa. Toma, ya. Ya salvo por ayudarme, Vengibay se está buscando. Deberías encontrarla. Ah, la loca de los vestidos. No, Vengibay. Su nombre lo dice, suponer asado, ya. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí. Te quiero ver que Vengibay se está buscando. Deberías encontrarla. ¿Dónde está? Buscando. La nube no. Te llevo el tiro. 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 Ahí está. Hola. Oh, princesa. Estaba pensando en tirarte otra fiesta para ti. Sí. No puedes, no puedes saber que te manda el tiro. Estaba sentiendo el tiro. Por favor. El libro. ¿Qué ha pasado? Dapuk. Dapuk in the club. Habrá, habrá carpañetas, tortas, sombreros y todo tipo de cosas. Asesinala. ¿A quién? Tuvo sentarlo a decir. Habrá mucha diversión. Mátala ahora. ¿Cómo? Distinto a lo que sé. Eh, princesa. ¿Se están sentiendo bien? Pero, 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 ¿por qué? ¿Apreta W? No me hizo nada. No, no me hizo nada. Esto no se ha acabado. ¡Ay ya! ¿Por qué crees que ese es el cero? Es el comienzo de por qué te estás siguiendo. Es por esas razones. Un momento. Voy a hacer algo. Ahora sí. La razón de por qué pasa eso. Eh, del cero te explica de por qué esa poligronosa o esa imagen de poligronosa que estás viendo. Porque te estaba asustando Es por ejemplo ¿Alguna opinión sobre el cero? Buena la historia Pero me da risa la cara que puso la loca Cuando le sacó la cabeza Estaba poseída Juego final Supuestamente Supuestamente ¿Aquí me van a asaltar muy yo ese primer? Es el juego final de las ideas Supuestamente saber que ocurre Si es que has jugado de forma correcta la serie ¿Me estás hablando de la serie que dan en la tele? No, de la serie de juegos que acabaste de jugar Voy a ir a esperar un poquecón ¿Y por qué la Ode está dando? ¿Qué dice? Pues suena el Ode ¿Qué dice? Estoy quedando bastante cansado Voy a descansar por un momento Esto es como un sueño Estás soñando Supuestamente Hermoso mi mundo ¿A dónde se supone que estoy haciendo? Siga, siga Siga adelante Siga Son texturas Nada más No es nada que burbuas Son invisibles Son texturas No, no puedes tocar Son texturas No son bloques Puta, yo sé eso Eso también Porque yo sé usar Game Maker Son texturas Tranquilo Ay, sí Son texturas, hombre Sí, adelante Sí, adelante Sí, adelante No te vaya a caer No, es loco nervioso No, es que el pibe Siempre va a ver nuestro libro ¿Ahora tengo que correr de la sombra? Corra, solo corra Corre, corre, corre Corra por su vida No, está corriendo Corre Tienes que correr Te lo digo Corre Y trata de no cometer El error que hiciste en Luna Game 4 Ok Corre, a partir de ahora Corre 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 No asalté Mira, solo salte con cuidado Igual, es importante Así que Por favor, a mí me llama La persona más cuidadosa del planeta Cuidado, cuidado Abanza, con cuidado No te alcanza No te alcanza No te alcanza Salta Salta, salta Salta una más Te pate una más Corre, corre, corre Bien hecho Bien, departate Escrime ¿Cómo pudiste hacer esto? De las sombras, de las cenizas a las sombras Ayúdame El dolor no para Aquí en la parte que voy más tranquila me salta un escrime Pero siga, siga ¿A qué se lo tiene? ¿Para qué juegas de sudor acciones? Uno tiene que ser determinado de lo que hace, de lo que juega La boca ¿Para decir que no puedes hacer nada? ¿Para decir? Si no puedes hacer nada Parece que te lo sabí, te me guardé a tu ¿Ven muchos mis videos a caso? ¿Por qué no merece nada? ¿Por qué no ha ocurrido nada? No ¿Está abajo el volumen? Si ¿Vale? ¿F? No, F1 no ¿F? ¿F? Sí, no dio nada No dio gracia Ya Ahora supuestamente se me dio cuenta de que Daimon tenía algo que ver Pero ahora te das cuenta de que ya te ha atrapado en una trampa Y tienes que tratar de escapar de ella ¡Oh, qué fácil! Fácil, dicen ¡Oh, pongo yo aquí! Muy bien pensado, bien pensado Si es un bloque no te caí Si son dos, sí Si son dos, dos bloques, sí Muy bien pensado, bien dicho Eso es lo que quiero decir Prefiero el más seguro ¡Oh! ¡No! El crimen es cierto Ven, estoy listo por lo que venga No sé por qué hago así Emociona Ha muerto ¿Esto me va a dar una idea si es tu colocarme cerca? No es buena idea, pero... ¡Qué asusté! ¿Terminó el juego? Sí Terminaste con el final malo Sí No terminaste con el final malo, lamentablemente ¿Y en el final vuelo? Sí El final vuelo se redata Una vez que tú revisas la historia nuevamente Puedas explotar el vuelo de los caminos Y tú haces las acciones correctas La pista Luna de 24 Es la puerta para el final vuelo de Lend ¿Por qué? ¿Por atrás? Sí ¿Por qué no jugó el 7? No, porque el 7 fue... No, Andrea no existió un 7 No existió un 7 ¿Y terminamos? ¿Cuánto duró? La serie oficial de Luna Game Series Sí, así es ¿Terminaste con el final malo? Lamentablemente Nadie de los que jugó Ha pasado con mi nuevo Que mató a gente Que juega en los juegos Nunca ha tenido final buenas Pero si es la primera vez que juega este juego Mi primera vez estuve final bueno No, no terminamos O sea, está listo Algunas opiniones sobre Luna Game Series Esto ha sido los juegos básicos Pero hay más juegos Me dio un... Bueno, no voy a decir Que no me dio un poco Me dio mucho miedo Bueno, la serie ha sido sobre Luna Game Series Así es Es una franquita de subjuegos Que no tienes que subestimar Nada que nada Porque fue el inicio de juegos creepypies De una época Así que... En fin Nos vemos en el próximo video Esto ha sido un video totalmente de prueba Más que nada fue un video tonto Pero ha sido de lo mejor Así que bueno, en fin Ustedes vienen aquí los chicos ¡Chau! Volveremos en otra ocasión Volveremos, perdón See you